Hola amigos de Comunidad Biker, esta mañana vamos a enseñar cómo ajustar rápidamente sobre la marcha un freno V-Brain, porque he notado cuando salía que me gozaba entonces vamos a hacer lo siguiente, para ello daremos un alicate y un juego de llaves varias, introduciremos la llave varias, en este caso en este tipo de freno, aquí en su tornillo, mi compañero quiero que eso lo agarra fuerte pero quiero que se salga, yo aflojo, mi compañero le estirará el cable tampoco da falta pasarse, y volvemos a apretar ahora, dejaremos un destornillador, que llevo aquí en el juego de llaves varias y ajustaremos aquí en el tornillo, este que llevo aquí en el lateral aquí apretamos, y en este, aflojamos esto básicamente es para ajustar la zapata de un lado y de otro, por si rozan en un lado primero la hemos tensado un poco, rotando este tornillo, y ahora hay que seguir regulándolas, porque se ve que la rueda sigue frenada regulando aquí con los tornillos estos, compensaremos el espacio entre la zapata y la llanta para que quede separación de la una a la otra entonces comprobaremos que la rueda efectivamente ya no nos sufre ningún tipo de rozamiento con lo cual dejaremos por finalizado nuestro trabajo y seguiremos la ruta que ya llegamos tarde